Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video por ustedes. Bueno, otra previa de Liga MX, Clausura 2020. Hoy hay seis juegos de Liga. Sábado, Fútbolero, Super Sábado, hoy aquí de Liga MX. Y pues bueno, empezamos aquí con la previa de juego entre Monarcas Morelia y León en el Estadio Morelos. A las 17 horas, lo pueden ver por Azteca 7. Morelia viene a perder 3-0 contra Juárez en la frontera. Muy mal juego aquí para la monarquía. Y pues bueno, esta fue la alineación que usó Pablo Güede en el partido. Sebastián Sosa en la portería. José Ortiz, Sebastián Vegas, Efraín Velarde, El Shaggy Martínez, Aldo Rocha, Rodrigo Millar, Cándido Ramírez, Martín Rodríguez, El Cuic Mendoza y Miguel Ángel Sanzor. Esos fueron 2-11 titular ahí de Pablo Güede en ese juego contra Juárez. Es decir, resultado desastroso ahí de parte de Monarcas Morelia. La verdad Juárez no es muy buen equipo. Es limitado ahí Juárez. Y pues bueno, caer un 3-0 absolutamente desastroso ahí para el cuadro de Pablo Güede. En la jornada 2 empataron 2-2 contra Rayados de Monterrey. Allá en Monterrey. Ese fue muy buen resultado. Pero en la jornada 1 cayeron 1-0 contra el Toluca en casa. Entonces este equipo de Morelia todavía no ha ganado. Sí, muy inconsistente. La verdad este cuadro de Monarcas Morelia hasta ahorita no han sumado una victoria hasta ahorita. Y pues bueno amigos, este sí. El juego va a seguir. En mi opinión para Monarcas Morelia, Aldo Rocha, el capitán del equipo en el mediocampo. Metió 2 goles en la victoria de 3-0 contra el Cafetalero de Chiapas en Copa MX. Ahí en los octavos de final, entre semana. Este sí, muy buen jugador aquí Aldo Rocha. Uno de esos jugadores que deja todo en la cancha. Mucha agarra. Buen disparo aquí de Aldo Rocha. Me gusta mucho como jugador. Pienso que es buen jugador. Parecido, ¿no? Un poco como el Chapo Montes ahí. Obviamente menos técnica. Mucho menos técnica. Pero en términos de que deja toda una cancha. Mucha agarra. Así. Y no tiene mucha estatura. Ahí. Este sí. Parecido en ese aspecto. Pero obviamente el Chapo Montes sí tiene mucha más técnica. Pero Aldo Rocha, buen jugador. Sí. Tuvo muy buena temporada de torneo pasado. Y pues bueno, hay que ver qué puede hacer este juego contra León. Contra su ex equipo. Y León viene muy bien llegando a este juego. Viene con dos victorias, una derrota en este torneo. Viene de ganarle 3 a 0 a Dos Tuzos del Pachuca. Gran ahí resultado para este cuadro de Ignacio Ambriz. Y pues bueno, esta fue la alineación que usó Nacho Ambriz en ese partido. Rolfo Cotto en la portería. Fernando Navarro. Steven Barrero. William Tecillo. Yairo Moreno. El Chapo Montes. Pedro Aquino. Ángel Mena. El Chuko Sosa. John Meneses. Y Leo Ramos. Esta fue la alineación ahí de Ignacio Ambriz que usó contra Dos Tuzos. Y pues bueno, en la banca también había jugadores interesantes como el caso de Joel Campo. Muy buen jugador aquí el costarricense. Muy buena velocidad. Y también JJ Godínez. Pero bueno amigos, en términos de jugadores, seguir aquí en mi opinión para León. Tiene que ser Ángel Mena. Cuatro goles. Cuatro goles ya Ángel Mena la está rompiendo hasta ahorita el ecuatoriano. Es cierto, el torneo pasado, la verdad no tuvo el mejor torneo. Pero hay que recordar que buen torneo tuvo el anterior a ese, ¿no? Jugadorazo que es Ángel Mena, la verdad. Y pues ya, ya hasta ahorita retomando ese nivel que tuvo hace un año. Este ahí con León. Y pues bueno amigos, este sí, gran torneo hasta ahorita. Como dije, cuatro goles ya aquí de Ángel Mena. Para mí tiene que ser el jugador de seguir. Mucha técnica. Buena velocidad, pero también muy bueno con sus pases, con su definición. Es un jugador muy técnico Ángel Mena. Y me gusta mucho, de verdad, para este partido. Hay que ver qué puede hacer aquí contra Monáquas Morelia. Y pues bueno, la predicción. Pienso que termina dos a dos. Pienso que va a ser un juego muy interesante aquí en el Estadio Morelos. Espero muchos goles. Porque ambos equipos pueden atacar bien, pero de verdad, sus defensivas no muy inconsistentes. Y pienso que termina dos a dos este encuentro. Hay que ver qué pasa en este juego en Michoacán. Y pues bueno amigos, mucha suerte a sus equipos. Déjenme saber sus predicciones en los comentarios. Es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, de la manita arriba, suscríbanse al canal para más contenido de Morelia, de León, de toda la Liga MX. Muchas gracias. Hasta la próxima.